Comunidad del barrio Bellavista se encuentran preocupados por un árbol debido a que sus ramas están cayendo poco a poco y estas tienen una dimensión aproximadamente de 24 centímetros, lo cual representa un peligro para la comunidad ya que al desplomarse estas ramas inmediatamente caen a los costados de un puente que está ubicado al lado de dicho árbol lo que representa un riesgo para las personas que a diario transitan por este. Y hemos visto con mucha preocupación la caída de varias ramas de gran tamaño que han podido causar una tragedia no sé qué esperamos que suceda para ponerle atención a este problema que de verdad es algo muy delicado ya que en este sector habitan bastantes niños y comunidad en general, este lugar es muy visitado hasta estudiantes vienen a recibir formación en medio ambiente, entonces agradecemos todo el apoyo que podamos recibir de verdad que es urgente, es un SOS a las autoridades encargadas de estos temas. La comunidad se pronunció frente a esta situación que preocupa cada día a los habitantes de este sector. El árbol se le caen los pedazos porque cayó un rayo, lo quemó y viene cayendo por pedazos muy grandes y mantiene muy habitados de niños y es un peligro, un gran peligro por aquí por este puente transita mucha gente con niños y los niños de la comunidad, entonces nos tenemos demasiada preocupación porque eso cae de día, de noche, a todo momento va cayendo la madera y puede haber un herido, un muerto. Se espera que el medio ambiente pueda contribuir con la situación y evitar que se presente una tragedia.